Buenas noches, el presidente Ollanta Humala habló en Palacio de Gobierno delante del cuerpo diplomático acreditado en el Perú. Esta es una reunión tradicional que se realiza por año nuevo, en fin. Y en ella el presidente hizo un resumen de las políticas de su gobierno, un resumen bastante bien hecho, diría yo. Tenemos algunos extractos, adelante. De esta manera llegaremos ahora no solamente con programas de primera generación o asistencialistas a las poblaciones más vulnerables del país, sino llegaremos con programas sociales de segunda generación o programas productivos que nos permitan realmente romper las ataduras de la pobreza. Todo esto acompañado con un conjunto de políticas ambiciosas que tenemos en lo que es el marco de la infraestructura. Porque también la forma de acompañar y generar oportunidades es con una carretera, con un puente, con un proyecto y obligación, con infraestructura hospitalaria, educativa, portuaria, entre otras. Estamos en pos de completar la jornada escolar que debido al déficit de infraestructura educativa que se dio durante décadas tenemos muchos colegios, por no decir la mayoría de los colegios públicos que cumplen doble jornada. Y para cubrir doble jornada, en algún momento el Estado decidió recortar las horas. Grave error. Seguiremos trabajando en los temas de las grandes reformas porque hoy día el desarrollo de la familia peruana ahora demanda la calidad del servicio. Y para esto hemos iniciado un plan de reformas del Estado. Hemos hecho la reforma del servicio civil, por ejemplo, para modernizar y consolidar la carrera del servicio público, estableciendo un solo régimen. La reforma en la educación, la reforma magisterial, la reforma del sector salud, la reforma tributaria que nos ha permitido no solamente recaudar más, sino ampliar la base de contribuyentes. Hemos trabajado la reforma de la defensa y de la policía que en estos días viene el Perú llegando junto con Chile al tramo final de lo que es una controversia que ambos países, dando un ejemplo al mundo, llevamos las controversias dentro de lo que es el marco del derecho internacional. Y ambos gobiernos han señalado claramente que vamos a cumplir ese fallo. Porque este año podremos definir, después de tanto tiempo, el límite marítimo con un país hermano como Chile. Por eso yo creo que lo importante de este fallo va a ser que va a permitirnos pasar la página y poder consolidar y dinamizar más nuestras relaciones con nuestro vecino del sur, que creo que esa relación tiene muchas oportunidades para seguir desarrollando espacios de inversión, espacios de cooperación, espacios de colaboración y que nos permitirán consolidar más todavía nuestra relación con un país hermano como es Chile. Y bien, pues ahora vamos a tener un programa relativamente nutrido porque vamos a estar con Gustavo D'Angelo, que es el presidente de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que es una autoridad sin autoridad, como sabemos, y que permite que ocurran cosas como esta piedra que casi pone al borde de la muerte a un niño de tres años. Vamos a estar con Harold Forsyth, embajador del Perú en Estados Unidos, porque se ha firmado una carta de intención que establece una colaboración, una cooperación, nada menos que entre la Policía Nacional del Perú y la FBI de Estados Unidos. Esto podría tener un impacto importante en la lucha contra el crimen. Vamos a estar con Javier Estrada, el doctor Javier Estrada, exfiscal anticorrupción del Santa, uno de los que fue despedido, digamos, destituido por el fiscal de la Nación y al cual se refirió Ricardo Usera en su artículo. Y finalmente vamos a estar con Álvaro Ríos, consultor en temas de hidrocarburos, para ver el tema de Petro Perú y el gasoducto del sur. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!